Música Estoy acá en donde yo vivo, una casona del barrio histórico de San Telmo, toda rota la casa, y así me gusta, es como todo, como mi campera, como mis zapatos, y también como a veces la música es humo, pero a la gente le gusta, porque por lo menos es verdad. Música Los murciélagos son técnicos, dan miedo y terror, y nunca están niños, Música Los murciélagos se quedan abrigaditos en cueladrices, Música Los murciélagos se hacen acordar a la luz, Música Los murciélagos tienen alas de sitio, y se cuelgan hacia arriba, Música 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 Los murciélagos duelen sin problemas, los murciélagos tienen cuidado, luce rara, Música A los murciélagos, a los murciélagos, no les importa, Música 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 Y eso fue nuestro primer éxito. El segundo era, claro, ese del viejo vinagre. Y en eso no, yo le dije, no, ¿por qué tenemos? Hacemos lo que nos sale, ¿entendés? Y la gente lo va a comprar igual, porque va a salir algo bueno. Por ahí nada mucho por la radio, ¿viste? Pero la gente que usa Sumo, que tenemos fans que requieren a Sumo. No por los caballitos de batalla. Ahí por ahí la viejita de la esquina le gusta. A mí me importa la viejita de la esquina. ¿Entendés? Para que vengan, para que a la gente, a los fans de Sumo le guste el disco, hicimos eso. Es más psicodérico. Hay menos temas, tipo, obvios. Son temas medio raros, que no se pueden clasificar bien. Grog it out, man. Sing the song to dear. Do it right, man. Night and day. That's right. Rain, 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 fall down on me. Rain, 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 fall down on me. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A un escritor. Gracias. 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 Yo soy así, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Sí, pero todo el mundo más o menos es así. Pero muchos tratan de no querer nada, de quedarse en un molde y no buscar algo más. Yo no, yo siempre estoy buscando. Ahora estoy buscando la manera de curar mi cirrosis de hígado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. To reach the moon Through the things that go on In the dark room Don't let your heart not burst Just because You must hide We all know, 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 we all know That real life is inside And then there's you And then there's you With your black fur on Just watching me Just watching me, watching me, watching me, singing this song Meet me halfway Meet me halfway It's not that long Maybe we all know, we all know, we all know In the dark room Maybe we'll find Movin' down the road, walking, 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 walking down the road And I'm opening your gates, opening your gates And the rain falls on the city, and the rain falls on the city And the rain falls on the city, rain falls on the city Baby, 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 don't shine blue, don't shine blue Don't shine blue, and the rain beats down The rain beats down The rain beats down Bueno, yo les voy a morir dentro de poco, que va a ser muy bueno para los diarios Porque van a poder poner una notita, viste, con una crucecita negra Y después los otros, no sé No sé qué van a hacer No, no, vamos a hacer cosas Sí, claro, ahora vienen todos los shows, después que sale el disco Es lo mismo, es una mantra Que sigue, viste, disco, shows Después el festival de la primavera en no sé dónde Después todos los lugares de la provincia Después viene La Costa Después viene Chateau Rock Después vienen todos esos festivales de la... Después a grabar el disco Después... Y no sé Vamos a tocar... También, por ejemplo, el último año fuimos a Uruguay, a Chile Y ese año seguro, siguiendo en los pasos de otro conjunto de acá Como, no sé, Sass, Charlie García, Los Violadores, Son Osterio Vamos a ir más allá Pero lo que pasa es que tenemos un mercado más... Más grande Porque yo canto en inglés Entonces... Hay posibilidades, viste, de ir a otros países Pero nosotros somos muy, muy vagos Te digo Todos O sea, no somos chicos que quieren llegar a ser estrellas Yo ya me viví toda una vida antes de estar... Ser una estrella de rock Entre comillones Comillitas y comillas Entonces a mí, de verdad, no me importa Yo vivía de la misma manera que estoy viviendo ahora En lugares así A mí me gusta Con gente buena, gente interesante Todos usamos la misma cocina, el mismo baño Hay artistas Hay gente que hace teatro Hay modelos Hay músicos Que es un pequeño Mozart Que es impresionante Después te llevas un cuarto Y, no sé, es muy bueno Viene gente interesante A mí me gusta Yo antes vivía muy solo Siempre es muy solitario Con mi novia, viste Pero No, sumo va a seguir Sigue Pero, viste A mí no me importa el televisor a colores O el auto O ir a Brasil No me importa dos carajos ¿Viste? ¿Viste? No, sumo va a seguir No, sumo va a seguir No, no, sumo va a seguir 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!